Hola amigos y amigas, bienvenidos a Magazine de Peli. Nos encontramos como siempre en los estudios de la Universidad Unitec. Para hablar hoy de varias cosas. Oscar 2023, las plataformas y lo que nos traen para este comienzo de año en series que podemos ver, protagonistas del cine colombiano y gente que está realizando y creando para el cine en las regiones, entre otros muchos aspectos. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a Magazine de Peli. ¿Qué es la serie de series que se han estrenado o que tienen nueva temporada este año en las distintas plataformas, cierto? Así es Enrique, entonces empecemos con la plataforma Netflix. Mi recomendada en Netflix es Machos Ad. Una serie española de 10 capítulos, de 35 minutos cada capítulo. Divertidísima, que nos habla de la vida de 5 personajes con personalidad muy diferentes. Cada uno como entre los 40 y 45 años, solteros, otros divorciados, otros casados. Y lo que tienen que vivir día a día con esposas insatisfechas, con niños canzones, con citas online, en fin. Para poder acostarnos con otras personas. Bueno, con Netflix yo tengo tal vez más recomendados. Netflix, vamos a hacer un paréntesis para decir que Netflix es la plataforma que es más plural, que más cobertura internacional tiene. Prime va en ese mismo camino. Entonces, hay cosas que vienen de distintos lugares del mundo. Vemos contenidos coreanos, contenidos polacos, pero especialmente hay uno en particular que viene de Arabia, acerca de una historia real de los 90, cuando las primeras mujeres que se acercaron a la bolsa de valores como corredoras de bolsa tuvieron que enfrentarse a ese machismo. Todos son iguales, ovejas. Solo siguen órdenes y hacen lo que les dicen. ¿Estás segura de que podrá manejarla sola? Segura. Soy muy buena con el dinero. En la que más recomiendo, sin dejar de mencionar una. ¿Cuál tienes? La última vez, ¿no? La última vez, ¿no? La primera. Ah, perdón, espérame. El 76 fue el año en el que cursé quinto de bachillerato. Una serie colombiana de tres episodios, de 45, 50 minutos aproximadamente, muy bien lograda en todos sus aspectos, en la historia, en la construcción del arte para evocar los años 70. Es de Ado García. Es de Ado García, ya tiene lista la segunda temporada. Y para hacerlo rápido, para acercarnos rápidamente a la premisa, es una serie que se enfoca en los años 70, en un colegio masculino. La Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, ya abren un espacio para que los colegios sean mixtos. Entonces llega la primera niña y cómo revuelve el mundo. Bueno, ahora vamos con la plataforma más familiar de todas, con Disney+. Verdaderamente ya va esperando dos años, en la época de la pandemia. Salvó la vida, una cosa espectacular. La mejor serie para mí en los últimos 10 años. Llega la tercera temporada de Mandalorian 3. Con el gran Pedro Pascal, que está, mejor dicho, un actor chileno, ¿no? Sí, sí. Bueno, llega a todos los fanáticos de Star Wars y los que no lo han visto, se las súper recomiendo. Las historias son tremendas, supremamente balanceadas y espectaculares. Y hablando también de Disney+, yo me inclino por el lado colombiano. Se estrenó el Club de los Graves. Un elenco colombiano, una producción, si no me equivoco, esto fue hecho por Fox Telecolombia antes de que Disney la cediera o vendiera su participación a Paramount. Pero es una serie musical con Carlos Vives. Está Julián Arango ahí, un amigo conocido de la casa. Musical, juvenil y con mucho sabor colombiano. Todos llevamos dentro un instrumento y que tiene su propio ritmo. Bueno, ahora vamos a HBO Max y una serie que fue espectacular, basada en un videojuego, nuevamente protagonizada por Pedro Pascal, que ya ha hecho Game of Thrones Mandalorian y ahora está en The Last of Us. Es tremenda, es una ciencia ficción, nos cuenta todo lo que pasa después de un virus que hay en la Tierra y cómo la gente se empieza a morir para los que les gustaron The Walking Dead. Esto tiene una premisa similar, mucho zombie, mucha muerte, pero es muy interesante, también muy recomendable. Pos apocalíptica y lo que dice el de Pedro Pascal, el actor referente latino, si bien se fue muy temprano a los Estados Unidos que tenemos. Y hablando de HBO, sin dejar por fuera un contenido que viene desde España, que es García, basado en lo que fue un cómic en su momento, un cómic policiaco. Entonces, para dejarlo ahí, yo lo estoy empezando a ver, es bastante atractivo, lo recomiendo. Gusta mucho a quienes les gusta esa textura cómic en las historias como en el arte. Bueno, ahora vamos con Amazon y Hunters 2, la segunda temporada de esta serie protagonizada por Al Pacino. Buenísima, es esta serie que es como en los finales de los 70 y cuenta la historia de un grupo de judíos que empiezan a vengarse de todos los nazis que quedaron vivos después del holocausto. Y aquí la segunda temporada nos cuenta, es espectacular, que Hitler está vivo y se esconde en Argentina. Entonces empieza la cacería de Adolfo Hitler y es una cosa tremendamente violenta. Entonces, interesante la historia. Ahí yo no soy muy objetivo, en el sentido de que si está Al Pacino, es buena. Él escoge cosas buenas, entonces no soy objetivo porque lo sigo mucho. Pero hablando de Prime, no quiero dejar de mencionar a otro actor muy bueno, Christopher Watts, este alemán, que lo llaman a contar una historia que titulan El Consultor. ¿Y quién es El Consultor? Pues es una persona muy extraña, muy rara, que llega a tomar el control de una compañía que crea juegos electrónicos para celulares. Trae suspenso, trae comedia. Es muy reciente, así es que por eso desde ya los invito a verla, porque hasta ahora la estoy disfrutando mucho, porque los buenos actores saben uno identificarlos y decir, bueno, este se mete en historias que son atractivas. Bueno, ahora vamos a Star, y en Star es una serie muy interesante, protagonizada por Steve Carell, este comediante norteamericano que todos los conocimos en Virgen a los 40. Y bueno, aquí hace un papel de psiquiatra, que la mujer fallece, es un judío, y que el hijo lo pierde porque se vuelve ortodoxo. Pero este empieza a atender un paciente, y un momento a otro el paciente lo secuestra. Es un asesino en serie y lo obliga a atenderlo con la condición de que si él no lo atiende, va a seguir matando pacientes. Son capítulos de 25 minutos, son 11 capítulos en total. Interesantísimo el concepto y te lo recomiendo. Sobre la misma plataforma Star Plus, hay un contenido bastante atractivo, es un docu-reality. A la gente que le gusta el fútbol, también le va a gustar este documental porque es la manera como se gesta un equipo. Resumamos el asunto en dos cosas. Ryan Reynolds y otro amigo actor muy del mundo de Hollywood, gringos, compran un equipo en la cuarta división del fútbol inglés, no saben nada de fútbol, y sin embargo van a administrar y sacar adelante un club que es tradicional, que está muy enraizado en un pueblo, y nos muestra esa historia. El docu-reality es alrededor de eso, y es en realidad. Ustedes pueden ver en las redes sociales y ellos publican cosas de su equipo. Y lo interesante es cómo hablan del pueblo, la gente diciendo a estos tipos que ese man es Deadpool, no tiene ni idea de fútbol, y todo el proceso, que sí es muy interesante, la verdad. Que es visto desde todos los ángulos, desde el ángulo de ellos como dueños consiguiendo plata para un equipo porque tiene que ser, tiene que redituar, desde los aficionados, cómo los ven a ellos y lo que están haciendo con el equipo, desde el mismo pueblo, cómo experimenta todo esto. Muy parecido a cómo funciona cualquier club de fútbol en Europa, pero especialmente ahora mostrado desde el fútbol inglés. Pero es un docu-reality muy, muy atractivo. Bueno, y ya para finalizar con las recomendaciones en series, vamos con Paramount Plus y la última serie protagonizada por el gran Sylvester Stallone. Sylvester Stallone que se quiere retirar, pero que con el éxito y de la buena factura de esta serie, eso le va a tomar un poco más de tiempo. Estamos hablando de Tulsa King. ¿Qué es Tulsa King? Acerquémonos a la premisa rápidamente. Bueno, uno de los líderes de una mafia, de la mafia en Nueva York, va a la cárcel, durante 25 años paga una pena, no delata a nadie y sale. Pero cuando sale de la cárcel, entonces encuentra con que la familia de la mafia ya no es la misma, hay relevos, nadie se quiere encartar con él. Luego le dicen, vaya, administre el negocio en Tulsa. Pero ellos no tienen negocio en Tulsa. Bueno, y la entropeta Slyke para mí, es increíble, ¿no? Y si como dices, tú no puedo, todo lo que él hace, lo hace bien. Entonces, bueno, súper recomendada. Y bueno, estas son las series recomendadas para todos ustedes, aquí en The Peli. Tuvimos una charla con Sebastián Eslava, guionista, director, productor y actor de la película de su padre, Pepe Cáceres. Es la naturaleza de nuestro arte. El toro y tú vivís para ese momento. Si fuese por él, no te la perdona. Estamos con Sebastián Eslava. Buenos días, Sebastián. Buenos días, gracias. Gracias por la invitación y gracias por el recibimiento que ha tenido la película. Sí, felicitarte porque ya un nuevo fin de semana en cartelera es bastante decir para una película que es interesante y que es muy atractiva, muy nuestra, muy de un personaje nuestro que tú has sabido retratar y alrededor de eso es que queremos tender la conversación contigo para seguirle dando semanas y chance a la gente para que se acerque a ver esa película tan atractiva acerca de personajes nuestros conocidos a fondo. Quizá la primera pregunta entonces ya me le adelanto a Rodrigo sería en ese sentido. Es decir, es una película acerca de tu papá a quien conociste poco y que la fuente de información que tienes es tu familia, tus amigos o los amigos de él, la información de prensa que hay alrededor. A lo que voy es tanta información recopilada como para construir el guión se selecciona este es el ángulo que voy a contar. ¿Cómo se hace, cómo se toma esa decisión para acertar en lo que queda finalmente en la película? Pues bueno, es difícil decir el cómo porque creo que fue un proceso, fue un proceso de muchos años, de mucha investigación, de mucho trabajo y yo no sé, creo que esa es la magia o lo bonito que tiene el cine o contar historias que la historia misma le va diciendo a uno si uno la escucha cómo contarse. por ejemplo, nosotros tuvimos la, o tuve yo la gran fortuna de trabajar con un equipo increíble en el guión, éramos varios escritores y yo era, digamos, que el que iba y ponía las teclas o presionaba las teclas en el computador y el que se creía el genio cuando llegaba a mostrar lo que había escrito con el equipo y leíamos entre todos y me daba cuenta que no estaba tan bien, ¿no? Que había cosas que yo, la genialidad que pensaba que había escrito podía ser un poco ridícula, podía ser un poco inverosímil, y bueno, podía, uno no se da cuenta hasta que lo oye, hasta que, hasta que, como que aparecen diferentes, una diferente, una conciencia diferente de la historia que uno está contando. Sí, sí. Y adaptarlo al presupuesto, ¿no? Porque cuando uno escribe tú vas diciendo, esa es la otra. Plaza de ventas en Madrid, el hombre, pero entonces tienes que adaptar, no, eso no se puede hacer, entonces quitémosle, pongámosle, eso no se ha explicado. Y puedo entender lo que tú dices en el ángulo de que lo que tú estás escribiendo es lo que quieres contar porque está saliendo desde el corazón. Tú dices, esto es lo importante de contar, esto es lo que quiero que quede ahí, y entonces quienes están escuchándolo retroalimentan. Sí, de acuerdo, y esas mismas voces que son las de las personas que están ahí se convierten como en las voces de la historia, los personajes, hay alguien que simpatiza, por ejemplo, teníamos a una mujer en el equipo, María Clara Torres, que fue importantísimo tener a una mujer para que nos diera un poquito el punto de vista femenino de estos personajes complejos que tiene la película porque son dos personajes femeninos en una época donde sí, real, que el machismo era más fuerte todavía en un mundo que ha sido machista como el del Toreo en muchos aspectos las cosas han ido cambiando pero tener digamos que esa mirada femenina fue muy importante para el guión y para los personajes, entonces sí, quiero decir eso, como que la misma historia te va diciendo cómo contarla y llegamos a ese punto donde nos dimos cuenta que esa primera etapa de la vida de mi papá aunque muchos biopics es verdad que que suceden arrancan desde la infancia y todo esto pero aquí aquí digamos que yo quería en una historia de un torero de una historia tan compleja de contar creo que la infancia era muy relevante y teníamos que entrar allá de alguna de alguna manera de alguna forma los inicios exacto Sebastián, una pregunta bueno, tú hiciste ¿cuándo surgió la idea de hacer una película de mi papá? yo quiero actuar en ella originalmente tú no querías actuar ¿cómo fue eso? ¿hace cuánto surgió ese como esa chispa que dijo bueno, vamos a hacerlo yo estoy enfocado que yo quiero ser el actor principal supe que originalmente tú hasta le ofreciste la dirección a Iñarri tú si no estoy mal entonces ¿cómo llegaste tú a la dirección a la actuación? ¿cómo surge todo ese boom de la idea de Pepe? La actuación estaba clarísima de hecho esa era esa era la gran parte de la motivación hacer de mi papá yo pues si es una cosa un poco extraña uno encarnar a su propio padre creo que tiene ahí algo de 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 psicoanálisis de de mitología de muchas cosas yo creo que es bastante interesante que yo no sabía muy bien lo que lo que estaba haciendo hay veces hay veces no hay que pensar mucho sino echar para adelante y en el camino uno uno se va dando cuenta de cosas pero esa era esa era la esa era la la motivación principal actuar y sobre todo porque yo quise ser actor desde siempre desde muy niño me fui a estudiar actuación a Estados Unidos siempre me he tomado la la actuación muy en serio y pues para mí hacer este personaje era y te felicito la actuación es impecable entre otras cosas muchas muchas gracias muchas gracias entonces la dirección si llegó si llegó por por cosas de la vida por la misma película por porque si en un momento pues yo yo siempre he tendido a a tener unas fantasías bastante grandes y una de ellas era Iñárritu también un gran director pues sobre todo porque también entendía que primero quería que fuera una película muy bien contada una historia muy bien contada pero pero también entendía las dificultades de 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 hacer la película de financiar la película entonces de pronto teniendo a un a un nombre grande en la atraía iba a poder atraer la financiación y tal entonces pero pero fíjate que yo creo que a veces también los procesos lo hacen a uno aterrizar y madurar y yo creo que la película en ese sentido me hizo madurar mucho y creer creer más en mí creer más en nosotros creer en que se pueden hacer cosas increíbles en Colombia en que hay gente talentosísima en Colombia con todo el equipo que hizo parte de la película es gente es gente que está a un nivel muy alto y yo creo que la película misma me hizo dar cuenta de todos esos talentos y toda esa gente con la que podía yo complementarme o podíamos complementarnos una bio trae muchos desafíos el primero de ellos es la época ¿cierto? retratar la época pero la película tiene elecciones muy muy acertadas es decir el color que se va a dar los cuadros que se van a mostrar el arte de la manera como se va a presentar pero además de eso el desafío del tipo de época ¿no? porque tú lo mencionabas antes es una época en la que predominaba el machismo ¿cierto? el toreo era una actividad bastante de élite y bastante aceptada bastante querida bastante es decir apreciada ¿cierto? con el tiempo pues bueno ha cambiado eso pero es decir ¿cómo se empiezan a tomar las decisiones para hacerlo? en el sentido de me voy a acercar a esta época y voy a contar el sueño de un niño haciéndolo realidad ¿cómo llegan esos acercamientos para darle el tono a la historia? esa es una gran pregunta la del tono el tono siempre creo que es una de las cosas perdón que me entró una llamada voy a bloquear esto no se preocupen tranquilo ya repito sí que hablaba del tono es una de las de las cosas más difíciles de uno acercarse a eso porque porque puede caer uno en o en cosas caricaturescas o en que a veces por la época se siente un poco impostado ese tema de la época ¿cierto? como el lenguaje también de pronto era un poco diferente al lenguaje que tenemos hoy en día 70 años después entonces llegar a ese tono fue 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 de mucho cuidado y creo que también a eso le tengo que agradecer a todos los actores al reparto que que tuvimos en la película que creo que le pegó a eso y pudimos mantener un tono un tono realista pero también de la época y volviendo al tema de cómo nos aproximamos a eso pues yo creo que fue miles y miles de conversaciones desde el guión hasta ya cuando empezamos a conformar el equipo de arte de fotografía con Camilo Molano mi codirector siempre hablamos de que la película tuviera un 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 tintecillo de documental de de lenguaje documentalesco para que no se sintiera una película tan como como tan rígida sino sino queríamos que se sintiera las sensaciones que el público que creo que pero el blanco y negro ya fue después pero 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 el tema de que la emoción del público fuera la emoción de Pepe Cáceres que el público fuera con con el personaje entonces empezamos a hablar cómo hacemos eso con la cámara y en conversaciones con Mateo Guzmán pues si ustedes viendo la película hay muchas hay muchos planos que son casi secuencias que muchos los filmamos secuencias y después en edición los los cortamos pero queríamos que la sensación de la cámara fuera la sensación de Pepe Cáceres que fuéramos que entramos al ruedo que sintiéramos el lo que el torero siente adentro del 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 ruedo el miedo muy 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 que fuera psicológicamente muy 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 adentro de del personaje casi siempre todos los lentes de la película pues estamos siempre amplios porque él hace parte de como el el fondo y él son hace son lo mismo con las sensaciones con el público y con todas las dificultades que teníamos para rodar por ejemplo las corridas de toros que que es un tema y otra cosa que me gustó mucho yo personalmente pues de la tauromaquia sabía pues lo de César Rincón bueno lo de tu papá pero muy por encima y en esta película nos muestra la tauromaquia como lo que es un verdadero arte hay mucha gente que critica que el toro no sé qué pero acá se ve todo todo lo bonito todo el tema de la red pues de las costumbres ¿no? el vestuario lo que se toma el tiempo el torero en vestirse la parte con los santos con todos los como agüeros o creencias de los ¿se nos puede hacer otra vez un segundito? perdón es que yo no sé por qué no te preocupes entonces hablaba de eso que se muestra todo todo eso que hay detrás de lo que uno no sabe todo el tema que por ejemplo si se acaba el toreo ya ese tipo de ganado ya no deja de existir todo ese tema y se me hace que lo hace lo hace muy bien en la película y sale uno como con el chip cambiado uno ya ve el toreo como algo diferente como lo que es y eso me gustó mucho yo quiero ir en la misma dirección de Rodrigo porque ahí hay un gran valor de conexión con la audiencia y se enlaza un poco con lo que te decía antes es decir vamos a contar una época una época del toreo donde el toreo era un arte pero sabemos contarlo para que la audiencia comprenda la mística que significaba en ese entonces para quien era torero el significado de cada cosa de cada elemento la disciplina de ellos mismos esos seres humanos que estaban hechos de otro material y la admiración que despertaba en la audiencia hay una cosa que yo realmente que yo realmente no entiendo es como el arte se puede llegar a catalogar como que uno está haciendo propagandas de algo yo entiendo que de pronto en Hollywood se hacen películas de guerra y ha sido una propaganda para el ejército de Hollywood pero uno no se demora 17 años haciendo una película para hacer una propaganda al toreo compren capotes Pepe pero a mí me gusta eso te explica es decir que le cuenta al que no está enterado del por qué está tan arraigado en la cultura pues que esto no es algo nuevo es algo tradicional es algo viejo distinto a que alguien esté o no esté de acuerdo con la práctica con el arte de acuerdo yo creo que en la película nunca se le dice a la gente que te tiene que gustar el toreo al revés o no al revés digo se muestra la parte humana la parte de sacrificio de tantas cosas que vive un torero se muestra lo complejo que es llegar al éxito en el toreo se muestra la relación con el toro tan compleja tan mística y trato en todo esto de quitarle las palabras bueno o malo porque creo que la condición humana no debería estar catalogada entre esos entre esos entre esos dos colores sino deberíamos poder entre los entre los grises entre todos estos entre toda la la gama que hay ahí poder observar y poder darnos cuenta cuál es nuestra historia que estas tradiciones que han sido parte de nosotros por qué yo creo que saliendo de la película te puedes hacer diferentes preguntas pero si por ejemplo en twitter han habido muchos comentarios que me da asco la película que cómo se puede hacer una película de toreo en esta época entonces si haces una película de guerra o sea es una película las películas no no son para para eso yo yo y mira que eso es lo que te iba a decir acá lo que más me gustó que salí salí renovado ya estoy pues a mí me encanta el cine y bueno el cine colombiano desafortunadamente últimamente ha caído en el cliché de hacer como la misma comedia con ese tinterillo con ese tinterillo de humorcito y que el cura y que la niña del pueblo y que el borrachín y que bueno es respetable tiene su público pero por fin yo salí con porque por fin vi algo diferente algo arriesgado algo emotivo que uno de un personaje que se muestra como lo que fue un tipo que imagínate de onda Tolima a triunfar en España a nivel mundial sale uno muy muy bien las actuaciones muy buenas la fotografía entonces Sebastián eso es muy meritorio y la gente pues aquí tú sabes que critican ya también por criticar pero es una película que sabe una película que sabe invitar a la comprensión del otro ángulo ¿cierto? sin ser promocional sin intentar convencer a nadie de nada simplemente es retratar a alguien alguien que vive su mística y como 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 la como la experimenta como la vive como la padece porque son más de padecimientos de ese en su entonces protagonista de la fiesta brava vale Sebastián muchas gracias invita a los amigos de peli y de 40 principales a ver tu película amigos de peli amigos de los 40 principales les les mando un abrazo primero muy grande y y los invito a que van a ver Pepe Cáceres estamos en la tercera semana de cines eso quiere decir que la película le ha llegado a la gente al corazón la gente sale feliz hemos oído historias de que aplauden en los teatros esto la verdad que que no lo puedo creer porque es demasiado bonito oír eso uno al final no sabe cómo le va a llegar estas cosas a la gente después de tantos años de trabajo pero eso quiere decir que que les está llegando que la película emociona que la película es bella así que los invito a que aprovechen y vayan y se la vean esta semana este fin de semana no capen sin este fin de semana no lo capoteen y también desde nuestro lado desde nuestro lado también invitar a la gente para que vaya a ver esta 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 película para que para que se enteren de un de la historia de un es decir lo recuerdan más las generaciones precedentes a la nuestra cierto que es más recordado por nuestros padres y nuestros abuelos pero para que para que vean cómo experimentaba ese arte un soñado que luchaba por conquistar lo que quería si no felicitaciones me imagino manizales y todas las plazas también debe ser una locura increíble increíble la gente la gente se ha conectado y el otro día salía que Pepe Cáceres la el el nombre estaba en tendencia por arriba del sub 20 de 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 fútbol es es realmente increíble la verdad bueno Sebastián de nuevo felicitaciones muchos éxitos y aquí esta será tu casa y esperemos encontrarnos próximamente y es muy buena película de verdad muchas gracias 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 por por verla gracias por apoyar y y ojalá que así le llegaría a la gente muchas gracias un abrazo que estén bien el miedo siempre está ahí es como un fantasma pero es el miedo el que nos ayuda a encontrar nuestro coraje mi papá no quiero que usted termine igual porque me dejó estuvimos en la función de prensa de la película Creed 3 pasé los últimos siete años viviendo los sueños más increíbles Bianca Rocky mi papá todo esto es gracias a ellos Creed 3 es la más floja de la trilogía y de todo el universo de Rocky yo consideraría que es la más floja y yo creo que la responsabilidad está en Michael D. Jordan él asume esta película como su ópera prima como director pero creo que le falta cancha creo que le falta fuerza y estas películas necesitan mucha emoción y a esta película le falta le falta esa emoción tanto en las peleas como en el drama creo yo que eso tiene que ver con una experticia de un director de poder manipular las emociones y hacer que una historia predecible se convierta en una historia emocionante creo que eso es lo que hace que la película no tenga no tenga la potencia que necesita una entrega de Rocky pero yo sí quiero destacar a nuestro amigo Jonathan Mayors que es un rival competente creo que es el que se roba el show y uno termina apostándole al supuesto villano más que al héroe entonces aplausos por Jonathan Mayors es un Tyson llevado al terreno de ficción y pues eso fue algo te está afectando Damien era como familia la película de Crypt 3 pues digamos que es un paso más dentro de la saga cinematográfica de todo lo que ha sido el universo de Rocky pero a pesar de que pues se le da la oportunidad a Michael B. Jordan de hacer una dirección de una película siendo él pues en este caso haberlo conocido netamente como actor es un primer paso muy importante y muy interesante pero sí se nota que faltan cosas obviamente que ven hay peso obviamente más importante de otros directores como Ryan Coogler que le lograron dar más emoción y comprender como un capítulo aparte pero haciendo parte del mismo universo de lo que viene siendo Rocky entonces la película se queda floja en algunas cosas llega a ser interesante Bianca Rocky Acabamos de ver Crypt 3 la última película del director Michael B. Jordan una película que nuestros amigos de Warner nos invitaron a la premiere y bueno es una película que viene de la saga obviamente de Rocky Rocky termina con Rocky Balboa y a partir de ahí viene Crypt 1 Crypt 2 y Crypt 3 particularmente Crypt 1 es mi película favorita es una película tremendamente nostálgica y que nos trae un Rocky ya viejo y como un mentor y entrenador de Crypt a partir de ahí yo creo que la 2 con Draco tuvo sus falencias y esta se nota que es la primera película que dirige Michael B. Jordan le veo como huecos argumentales le falta un poco de emotividad trata de hacer mucho y yo creo que las películas de Rocky por sí misma se sustentan solas y otra cuestión creo que le falta mucho a esta película la presencia de Stallone Stallone tuvo un disgusto para los productores y acá ni se le ilusiona al personaje ni aparecen imágenes ni fotos ni nada yo creo que es un grave error de la película Crypt 3 nos falta esa nostalgia nos falta esa magia esa música que estamos acostumbrados con una de las mejores sagas de cine como lo es Rocky destacable esta película las secuencias de peleas son bien montadas las actuaciones pero le queda faltando le queda faltando para cerrar este ciclo y yo creo que ya sería el fin de la saga de Crypt claro que la niña también quiere ser boxeador entonces vamos a ver que pasa pero si ustedes no lo han visto o vayan está actualmente en carteleras Crypt 3 la última película de Michael B. Jordan que dirige y protagonista suelta la culpa olvida todo lo que fue y acepta lo que es Oscar 2023 empezamos en la normalidad de la gran academia de artes en los Estados Unidos para la entrega de premios y volvemos otra vez con unos premios que llaman la atención mira que ya lleva muchos años premios aburridos presentadores hartos películas que no conocía nadie y después de mucho tiempo otra vez dan ganas de verlo y la verdad hay muy buenas películas y bueno vamos a hablar un poco de eso ahorita en esta sección exacto y vamos a hablar de buenas películas si bien algunas todavía no han llegado se han visto unas en plataforma otras están abiertas o se espera exhibición en salas pero a Colombia no han llegado sin embargo ya hemos escarbado al respecto para hablar de las que nos parecen con más opciones exacto vamos a empezar con las categorías no todas obviamente por tiempo pero las cuatro categorías principales empezando con la mejor actriz entonces vamos yo te voy comentando y tú que opinas y al final decimos cuál crees tú que es ser la ganadora empezamos por André Richburg por la película Leslie que es una de las que no ha llegado a Colombia que no ha llegado bueno yo aquí lo resumiría en además tomando en cuenta el sindicato de actores y los premios como se han venido dando también en el BAFTA y todo esto este va a ser para la protagonista de todo a un mismo tiempo en la temporada si no acá si quieres te leo la lista está Michelle Williams que es de Folliman Michelle Yeo Kate Blanchett Ana Armas y Michelle Young es la que tú dices que si yo personalmente a mí me gustó mucho Michelle Williams que interpreta a la mamá pues de Steven Spielberg obviamente pero yo creo que se lo dan a la señora Kate Blanchett Portar que es una directora de orquesta de la sinfónica de Berlín y que es una mujer que es lesbiana y se obsesiona por las mujeres que lo trata y hace un papel de menos a más de una vieja ruda que se enloquece al final yo creo que yo se lo daría a ella yo se lo daría a Michelle Young a Michelle Young ok ahora vamos con los nominados a mejor actor protagónico te los leo la lista toda Brendan Fraser por The Whale Austin Butler por Elvis Colin Farrell por Los Espíritus de la Isla Bill Nauti por Living y Paul Mascal por After Sun otra vez yo aquí me estoy guiando por lo que fue el SAC ¿cierto? del Sindicato de Actores y yo creería que se lo va a llevar Brendan Fraser se lo tiene que llevar Brendan Fraser tuve la ocasión ya por fin de verla y es muy 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 gracioso ayuda mucho el personaje de prostético el maquillaje obviamente pero la mirada el ritmo que él hace es espectacular y además por la historia de Brendan Fraser es una historia de abusos se juntan todas las cosas para una interpretación que transmite muy bien los sentimientos porque también se lo ha podido llevar este pelado de Elvis a mí la verdad no me gusta por la interpretación por la caracterización no me gusta ni la forma de ser de él no me gusta Elvis no me gusta como lo hizo en Elvis si acaso Colin Farrell que hace un papel así como de obsesivo amigo obsesivo para mí es la gran competencia de Brendan Fraser al margen de que pues no se lo lleve la película yo quiero es quedarme en la película en la película para que no dejen de verla yo creo que se va a traducir pero ahorita hablaremos de ser las mejores películas y yo creo que se va a traducir como los espíritus de la isla algo así pero es muy interesante ver esa película mi favorito Brendan Fraser coincido vamos con el Oscar a mejor dirección los nominados son Martin McDuck por los fantasmas de la isla Todd Field por TAR Robin Oswald por el triángulo de la tristeza Daniel Kwan por Everything Everywhere at the same time Daniel Schertz por Everything Everywhere son dos directores los de esta película obviamente hay que tenerlo en cuenta sí, yo creería que se lo van a llevar es una dirección en combo y por último el gran Steven Spielberg por The Fallements y yo creería que se lo van a llevar los dos directores es decir o Steven Spielberg ese es cualquiera de los dos en mi opinión sería acertado yo creo que pues Steven Spielberg esta película es básicamente la historia de su vida yo creo que la caña se lo va a dar Steven Spielberg claro que estos dos directores ya han ganado el globo de oro han ganado todos los premios y también desafortunadamente porque a mí no me gustó esa película yo creo que ganaría que ganarían ellos pero también el trabajo por ejemplo de Martin McDuck en la isla de los de los pantalones es un trabajo pero también yo lo que pienso es que siempre olvido este título todo en todas partes al mismo tiempo ese pensaría que es la dupla de directores que se va a llevar el Oscar no me disgustaría si ese Spielberg por supuesto sería también una buena decisión yo pues porque es mi director favorito se lo daría a Steven Spielberg ahora la categoría más importante las películas nominadas obviamente mi favorita o sea llevaba esperando esta película 35 años hasta el mismo Steven Spielberg dijo que Tom Cruise salvó la industria del cine y o sea la vi el año pasado y o sea ya lleva dos minutos me paré a aplaudir amo Top Gun y pues obviamente Top Gun 2 es lo máximo la hicieron en IMAX no uso dobles Tom Cruise los actores pilotearon ellos mismos sus aviones no hay pantalla azul es una película que para mí tiene todos los condimentos que debe tener el cine acción, aventura romance buena música es espectacular yo se la diría pero bueno ya te doy la lista y ahorita no voy a las películas yo no creería que alcance a hacer esta es decir si fue buena o sea no puedo desconocer eso pero yo pensaría que va a ser todo en todas partes al mismo tiempo o los bueno bueno espérate te doy la lista vamos pues obviamente Top Gun Maverick nominada al Oscar Woman Talking Everything Everywhere at the Same Time La Isla de los Fantasmas Triángulo de Tristeza The Fallenmans A Quiet on the Western Front Avatar Elvis y Tar son las nominadas a mejor película obviamente tenemos James Cameron con Avatar una excelente película a la gente no le gustó a mí se me hace muy meritorio lo que hizo este señor los últimos 13 años haciendo esta película pero pues la historia es un poco flojita valga la declaración yo insisto uno es el dos o los Fagelman It's more important than your hobby Can you stop calling in a hobby? o vale más La vida de Steven Spielberg o Todo en todas partes al mismo tiempo Maybe your only chance of stopping it es una película rara bizarra a mí no me gustó ni cinco ponen rocas ahí a hablar odié esa película pero pues yo creo que va a dar el palo desafortunadamente está Elvis es una película rara de la vida de Elvis Presley y su relación con su manager que el protagonista Tom Hanks lo hace muy bien está Tarla de la directora obsesiva compulsiva siguiente línea hay películas muy buenas la verdad yo se lo daría por lo que te dije a Top Gun pero esta está muy buena está en plataformas para los que no la han visto la de guerra Quiet Place on the Western Front es un remake pero muy bien logrado una gran fotografía es espectacular desde el punto de vista de los alemanes en la primera guerra mundial y lo que ellos tienen que ver en las trincheras en la guerra contra contra Francia es una película muy buena y en las películas de guerras yo la recomiendo no me gustaría que ganara esta película en exclusiva es mi segunda opción entonces bueno hay muchas películas excelentes para estos premios Oscar y bueno el presentador va a ser Jimmy Kimball ¿no? sí vamos a ver qué tal le va vamos a ver qué tal le va y bueno 14 de marzo el año pasado fue lo de Will Smith ¿no? el cachetadón entonces bueno estas son nuestras películas favoritas aquí en The Peli para los Oscar 2023 y recomendar títulos porque no han llegado pero para cuando lleguen ¿no? porque The Living es una buena película ¿cierto? sí la isla de los espíritus es una buena película que no ha llegado ellas hablan es una buena película es decir las películas que todavía no han llegado pero que dada la premura de los Oscar porque ya están por llegar muy probablemente estén por aparecer en las salas entonces para que no se las pierdan y las vean exacto y ver la ceremonia tres horitas nomás la televisión no ha muerto las ventanas para la televisión son cada vez más diversas la abierta internet los videos y hay un espacio en particular que están ganando las regiones acerca de esto nos van a hablar las personas de Punto Aparte Films está con nosotros de Punto Aparte Manuel Cubas ¿por qué? porque nos vamos a referir a una plataforma en particular que está tomando fuerza la de los canales regionales ¿qué nos puedes contar de los canales regionales como ventana para la televisión Manuel? un abrazo bueno mi estimado Enrique primero permíteme agradecerte por esta invitación a este espacio que tú sabes que quiero con mucho corazón de peli me acerqué a la televisión regional la conocía ok pero no me era un puerto al que yo hubiese llegado constantemente me acerco a la televisión regional y descubro un universo de posibilidades maravillosas para contar historias para contar historias ajenas a la necesidad del rating que de eso te libra mucho lo regional la televisión pública te libra de esa necesidad y cuando tú estás libre de esa necesidad entonces el abanico de posibilidades se expande de una forma maravillosa la televisión regional ofrece eso un abanico de posibilidades ausente de tanto límite algo que agregar Manu que nos quieras contar proyectos en los que estás andando ahorita que está rodando por ahí ok proyectos pues mira ahora mismo estamos gestionando la posibilidad de traer una producción española de un largometraje a que se ruede aquí en la costa estamos avanzando poco a poco siempre son procesos un poco un poco digamos tranquilos por no decir lentos ok pues son procesos que hay que abordar poco a poco y la idea es traer la producción de un contacto un amigo que tengo que quiere hacer una película de terror por cierto entonces es muy posible que la película se termine haciendo como casa casa productora acá casa matriz en Colombia con punto aparte en films a nuestros amigos de The Peli esta fue la conversación con Manuel Cubas de punto aparte films acerca de la televisión regional sus posibilidades y ese espectro interesante para la creación audiovisual este ha sido el recorrido de The Peli por los diferentes eventos y cosas que han sucedido con los protagonistas del cine colombiano porque se presentan porque se crean un panorama general no se les olvide seguirnos en redes en arroba The Peli Magazine y nuevamente gracias por estar con nosotros nos vemos aquí próximamente solo en The Peli Magazine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!